Como en un cuento de hadas llegaste tú a iluminar con tu carita mi camino Y no encontré las palabras ni la actitud para decirte que contigo quiero más Quiero amarte más, te invito a volar, ven a mi cielo Tú no te dejas de jamás, quiero amarte más, más allá de mar Yo solo quiero amarte más Yo solo quiero amarte más Yo solo quiero amarte más Ven, abrázame mi amor, siento el latido de mi pecho Oye, mi corazón te está gritando lo que siento Te dice que te ama como nadie lo ha hecho Y que quiero amarte más Pero muchos se imaginan que el amor es de suerte Pero yo me siento más que bendecido a tenerte Por siempre, te prometo quererte Y amarte hasta la muerte Quiero amarte más Quiero amarte más Más allá de mar Yo solo quiero amarte más Oh, 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 oh Oh, 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 oh... Yo solo quiero amarte más Como en un punto de hadas Llegaste tú A iluminar con tu carita a mi camino Y no encontré las palabras ni la actitud Para decirte Para decirte